Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, como se pueden dar cuenta, este es un video diferente, así que pretendo estar realizando este tipo de videos como vlogs. Entonces, si les interesa, ustedes me pueden comentar. Ahorita es temprano, pero bueno, ahorita lo que voy a hacer son algunas actividades de mi escuela. Y después voy a tener que hacer también algunos otros compromisos. Entonces, bueno, ustedes me van a estar acompañando y les voy a estar mostrando un poquito de mi vida. Así que nos vemos en un ratito. Hola de nuevo amigos, oigan, hubo un cambio de planes. Ahorita tengo que ir a recoger la caja de regalo para mi ahijada, mi futura ahijada. Y es que tengo ya la cita a la una. Y después se supone que, más bien, después tengo que ir a recoger a mi ahijada a la escuela. Y después tengo que ir a la facultad. Bueno, tenía que ir a la facultad porque les comento que hubo un cambio de planes. La profesora me acaba de decir que no va a poder llegar a la sesión. Entonces, pues hoy no voy a ir a la facultad. Hasta mañana, ya mañana los llevo a la facultad. Entonces, ahorita los veo porque ya voy un poquito tarde para la cita de la entrega de la caja de regalo. Oigan, les enseño de una vez la cajita. Vean. Bueno, es una cajita con decoración de unicornio. Entonces, aquí vamos a echar todas las cositas que le voy a regalar. Y ahorita nos vemos. Vean, amigos, al final así quedó el regalito. Le compré, la verdad, es que varias cositas pequeñas. Y pues así quedó finalmente. Les quería ir platicando en el camino de... Pero bueno, ya no pude. Ya no pude platicarles. Pero les quería ir platicando acerca de este... Que, por ejemplo, el día de ayer... En YouTube justamente me había estado sugiriendo el canal de una chica. Que el día de ayer ya me puse como que a ver más acerca de su canal, sus videos y todo eso. Entonces, es una chica que a sus 22 años... Ella es de Bogotá, es de Colombia. Que a sus 22 años, por ejemplo, le detectaron cáncer de estómago. Y bueno, se los quería comentar. Porque la verdad, al menos... Bueno, para mí fue bastante como impactante su caso. Y reflexionar un poquito acerca de eso. Justamente por eso decidí hoy como... Ya empezar a grabar este primer vlog. Porque ya tenía la idea... De grabar un vlog. Pero, pues no me había animado, la verdad. Porque, pues no sé, no me había animado. Y bueno, ahorita... Esas fechas sí... Tengo bastantes cositas que hacer. Entonces dije, no, pues ahorita... Pues como que los voy a estar llevando. Voy a estar grabando un poquito acerca de mis días. Para ver qué tal... Qué tal este... Pues... Si les agrada o no el contenido. Bueno, vi acerca de esta chica. Que, este... Si a sus 22 años, amigos, le detectaron cáncer de estómago. Y que justamente... Hace apenas como una semana. Una o dos semanas, me parece. Este... Acaba de fallecer. Tiene... Tenía... 24 años. Y... Y no sé, la verdad es que... Estas situaciones a mí me pueden reflexionar mucho. Porque... Este... Pues porque sí, son temas, la verdad, es que bastante importantes. Yo los considero bastante importantes. Temas acerca de... Del cáncer, de la salud. De... Pues nosotras como mujeres... Por... Ya sea por genética o... No sé, cualquier... Cualquier situación que... Por ejemplo, estemos como preispuestas... A... A todo este tipo de enfermedades. La verdad es que... En mi caso, por ejemplo... Mi mamá siempre... Nos platica... Bueno, ya nos ha platicado a mí, a mi hermana, por ejemplo... Que es su... Su mamá... Que sería mi abuela. Por ejemplo, falleció de cáncer de... De cáncer... Cérvico-uterino... Y... 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 Y mi bisabuela... Que sería su abuela... La abuela de mi mamá... Mi bisabuela... Este... Ya falleció de cáncer de mamá. Entonces... Por ejemplo... Siempre... Como que... Tengo muy presente ese tipo de temas... En mi vida... Y ahorita, por ejemplo... Con este... Con el caso de esta chica... Fue como... Aunque fue cáncer de estómago... No sé... Este... Simplemente la palabra cáncer... La verdad es que como que... Impacta mucho... Entonces... Por ejemplo... No sé... Les quería comentar, ¿no? Acerca de esta situación... De su caso... Ya la pueden encontrar igual en YouTube... Tiene... Justamente inició su canal... Cuando... Como... A los seis meses de que le detectaron cáncer... Este... Decidió iniciar su canal... Más que nada para... Justamente como... Con fines informativos... Como contar su experiencia... Pues para que las personas que se sientan identificadas... O que tengan cualquier... Eh... Tipo de situación parecida... O... Algún problema... Pues no sé... Como que... Pues puedan... Un poquito informarse y... Pues sí... Saber más que nada de su experiencia, ¿no? Y la verdad es que a mí se me hizo muy bonita... Muy bonito que ella... Pues haya compartido todo este proceso... Y que... Pues al final... Las cosas no... Fueron favorables... Porque bueno... Ella trató... La operaron en un primer momento... Bueno... Ustedes pueden ir a ver igual su canal... Este... Les voy a dejar su canal y... Igual en la descripción del video... Les voy a dejar el enlace... Este... Y pues nada... Es que a grandes rasgos les quería comentar esto... Porque... Justamente como que me impulsó... Fue lo que detonó que... Justamente hoy quisiera decidir... Empezar a... A grabarles un poquito acerca de mi día a día... Para subir este tipo de contenidos... Como blogs... Y este... Y no sé... La verdad, míos... Es que se me hace... Pues bastante... Justamente... Bastante impactante... Como una... Como esos 24 años... Pues no sé ya... No está con nosotros... Y... Yo por ejemplo tengo 25... Entonces... Y pues... Este... Como que... Te identificas de cierta forma... Obviamente te identificas... Y es como... Guau... O sea... Te das cuenta de lo frágil que es la vida realmente... Y... Y te pones a pensar en que... Bueno, al menos yo me puse a pensar en... Sí, de verdad... Estoy haciendo las cosas que quiero hacer... Eh... Como lo es este canal de YouTube... Justamente... O sea... Yo también tenía tiempo como... Queriendo iniciar el canal... Pero pues no me animaba y todo eso... Entonces... Nada, les quería platicar un poquito... Creo que ya se hizo como muy larga esta charla...